Bienvenidos, conozcamos las noticias más destacadas de la semana en la UIS que queremos TV. En el 2025, la universidad le aposará a fortalecer su programa de movilidad académica para estudiantes de pregrado. El Consejo Superior de la UIS viabilizó un nuevo impulso al programa de movilidad de pregrado por la asignación de importantes recursos de la vigencia 2025 destinados a financiar costos de visado, transporte, seguro médico, instalación y sostenimiento en beneficio de los estudiantes. Se aprobaron algunos aspectos importantes para favorecer a los estudiantes, por ejemplo, se aprobaron las vigencias futuras para los estudiantes que van al exterior o a otras universidades. El mandatario informó que también fue aprobada una extensión en el pago de inscripción para programas de pregrado que iniciarán en el Campus Florella Blanca a partir de este periodo académico, entre ellos el nuevo programa de Ingeniería en Ciencia de Datos. Durante este encuentro se abordó el tema del pasivo pensional de la universidad, haciendo énfasis en la suficiencia técnica frente al cumplimiento de obligaciones futuras con cerca de 380 pensionados. Se identificaron las falencias de esa proyección a futuro que tiene hoy las obligaciones marcadas y básicamente que la expectativa de vida a los colombianos ha subido bastante. Eso lleva a la preocupación de la universidad porque los pasivos pensionales pueden que estén subvalorados y el Estado, como aportante de ese pasivo pensional, entonces también debe tomar medidas para poder garantizar el cubrimiento de la pensión. Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz destacó en su informe la reciente visita del ministro de Educación a la universidad, la habilitación de la Biblioteca Central y las instalaciones dispuestas en el Centro de Bucaramanga para residencias estudiantiles. Bueno, la idea siempre es favorecer a los estudiantes que más dificultades socioeconómicas tienen, digamos que hacen parte de nuestra institución. En este momento, de hecho, se están asignando esos cupos en el Comité de Bienestar, entonces pues la idea de estas modificaciones es poder seguir incluyendo a esas personas que no tienen los factores de positividad socioeconómicas. La biblioteca recién inaugurada, invito a todos mis compañeros egresados y a toda la comunidad a que vengan y la conozcan. Realmente es una biblioteca que no tiene nada que enviarle a las mejores del mundo y es algo que debemos conocer de primera mano. De acuerdo con la agenda de trabajo prevista, el Consejo Superior tendrá una nueva sesión ordinaria el próximo viernes 20 de septiembre. El Comité de Bienestar Universitario Estudiantil adjudicó cupos de residencias para 51 jóvenes que podrán disfrutar de este beneficio a partir de este semestre. La adjudicación de cupos para residencias estudiantiles que por primera vez incluyó a 25 mujeres fue resultado de un exhaustivo análisis realizado por la Coordinación de Servicios Integrales de Salud y Desarrollo Psicosocial de Bienestar Estudiantil. La idea es que trabajo social y psicología de la Coordinación de Servicios de Salud y Desarrollo Psicosocial prioriza y caracteriza a los estudiantes que se inscriben, a los más de 200 estudiantes, hombres y mujeres que se inscribieron en la convocatoria para las residencias y dependiendo de los diferentes tipos de vulnerabilidad se priorizan y siguiendo el estricto orden de priorización profesional se hace la asignación correspondiente de los cupos. Pues la verdad es muy bueno, para mí me ayuda bastante ya que pues mi familia es de escasos de recursos, pues somos campesinos para nosotros los recursos son muy limitados porque la única que trabaja así fuerte y lleno es mi mamá. Este beneficio le permitirá concentrarse en sus actividades académicas sin la preocupación de tener que reunir dinero para un arriendo. Pues la verdad me parece muy bueno porque antes solamente habían 30 cupos y pues era un poco limitado para la cantidad de estudiantes que tiene la universidad entonces me parece muy bueno que hayan ampliado y pues que ahora sean también para mujeres. Al finalizar la adjudicación se realizó el sorteo para definir las ubicaciones en los dormitorios. Los beneficiarios ya podrán disfrutar las instalaciones dispuestas tanto en el campus central como en la sede habilitada en el centro de Bucaramanga. Investigadores de la UIS desarrollaron una alternativa innovadora para el uso del FIQE como gran aliado de la construcción. Como una medida para mitigar el impacto ambiental provocado por el sector de la construcción que permita fortalecer la producción FIQE en Santander, investigadores de la UIS desarrollaron una nueva alternativa para el reforzamiento de elementos de construcción a partir de las fibras naturales del FIQE. Según este estudio, las fibras de FIQE mantienen las propiedades requeridas en términos de resistencia y durabilidad para reemplazar el acero convencional. Se podría utilizar la fibra para aplicaciones como el reforzamiento del concreto. El concreto es uno de los materiales más utilizados en construcción. Y con esa aplicación de fibras se está buscando reducir un poco el uso del acero de refuerzo, que tiene un mayor costo que el uso de fibras naturales. Luego, si se utilizan, por ejemplo, mallas de FIQE, elaboradas con fibras de FIQE, se pueden aplicar para el reforzamiento interno o externo también de elementos que se puedan utilizar en construcción. A través de ensayos de laboratorio y la experticia de los grupos de investigación INME y SICAT de la UIS, se ha evaluado el comportamiento de estas fibras naturales para garantizar que sea similar al de los elementos actualmente utilizados en el sector de la construcción, en términos de durabilidad, resistencia y principalmente seguridad. Podríamos estar pensando en reforzamiento de muros de concreto, reforzamiento exterior de muros de mampostería, elaboración de vigas con reforzamiento interno y externo, también reforzamiento de columnas en igual forma, externo o externamente, o la fabricación de diferentes elementos que puedan utilizarse en construcción. Específicamente nosotros hemos tratado de darle una aplicación actualmente a esas mallas mejoradas en el reforzamiento de elementos de amoblamiento urbano, que podría ser bien interesante. Además de contribuir con la industria de la construcción y la mitigación de sus efectos en contaminación, con esta solución se busca fortalecer el sector productivo del FIQE en Santander, a partir de la generación de nuevos usos y aplicaciones que permitan el 100% del aprovechamiento de la biomasa de la planta de FIQE. Los investigadores de la UIS avanzan en importantes iniciativas para encontrar más aplicaciones de la fibra natural del FIQE y evaluar principalmente su comportamiento ante movimientos sísmicos. Iniciamos nuestro recorrido por las provincias de Santander para conocer los hechos que son noticia en nuestras sedes regionales UIS. Nuestros compañeros ya están listos con toda la información. Vamos a Barbosa con Katherine Ramírez. Adelante Katherine. Gracias Silvia. Con el objetivo de fomentar el gusto por las matemáticas y generar espacios de divulgación y formación en pensamiento matemático, la sede de UIS Barbosa inicia un nuevo ciclo de los círculos matemáticos, una iniciativa de la Escuela de Matemáticas UIS que agrupa estudiantes de noveno, décimo y once, instituciones educativas de municipios como Puente Nacional, San José de Pare, Moniquirá y Barbosa. En la sede UIS Barbosa seguiremos apostando por la educación de los jóvenes de la región. Eso es todo desde Barbosa, la puerta de oro de Santander. Con Katherine Ramírez, la UIS es noticia en las regiones. Gracias Katherine por la información y ahora nos trasladamos a la provincia de García Rovira, donde se encuentra Kendi Jaimes con todas las noticias de la sede UIS Málaga. Cordial saludo. La comunidad universitaria de la sede UIS Málaga y estudiantes de diferentes instituciones de este municipio participaron de una jornada de orientación sobre cómo vincularse a las diferentes convocatorias que promueve el Fondo Emprender. Esta actividad fue liderada por la profesora Doris Duarte. Para la comunidad universitaria es importante tener estos espacios, ya que nos permiten visualizar en un futuro en qué podemos dedicarnos. En la parte profesional, cuando estemos ya ejerciendo la carrera como tal, incluyendo en estos proyectos del Fondo Emprender, en lo que el estudiante quiera hacer en un futuro. En otras noticias, el equipo de la sede UIS Málaga llegó hasta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC de este municipio con el objetivo de socializar toda la oferta académica. Es todo desde Málaga, la capital de la provincia de García Rovira, con Kendi Jaimes. La UIS es noticia en las regiones. Gracias, Kendi, por la información. Y ahora vamos al puerto petrolero, donde se encuentra Cristian Sarmiento con todas las noticias de la sede UIS Barranca Bermeja. Adelante, Cristian. Silvia, buenos días para ti. Con una charla sobre la conciencia en la inteligencia emocional, iniciaron en la sede UIS Barranca Bermeja los Miércoles de Bienestar, una estrategia formativa que busca brindar al estudiantado herramientas para su bienestar en general. En esta sesión, los estudiantes recibieron orientación para gestionar sus emociones y completaron un test para identificar su nivel de conciencia emocional. Como seres humanos, somos seres emocionales y en el ciclo de la vida avanzando y en el desarrollo de la misma, es importante identificar las emociones que nosotros, como su origen, como controlarlas, tanto las que tenemos, como las que llegan, como las que nosotros generamos hacia los demás. Se requiere poder entender que la emoción nos mueve, nos mueve hacia, como bien lo dice su palabra, e movere. La charla fue impartida por Eduard Daniel Taité, miembro de la Fundación Alfa y Omega. Eso fue todo desde el puerto petrolero. En Tristan Sarmiento, la UIS es noticia en la región. Gracias Cristian por la información y vamos ahora a la capital comunera con Jovan Calderón y las noticias de la sede UIS Socorro. Adelante Jovan. Muchas gracias. Les cuento que aquí en la sede UIS Socorro se llevó a cabo la premiación del décimo concurso de Cuento Infantil Biblioteca Pública Bicentenario Antonia Santos, un ambiente lleno de emoción porque se recibieron 187 cuentos, de los cuales nueve fueron finalistas y un ganador en cada categoría. El ambiente, por supuesto, lleno de sueños, de ilusión y de mucha imaginación. Soberon 187 cuentos en donde realmente qué difícil, qué difícil colocarle un número a esas actividades que no tienen un valor cuantitativo sino cualitativo. Debemos retomar, debemos impulsar, debemos seguir en el proceso de formación de estos estudiantes para que se combine la creatividad con otros elementos que también del lenguaje son importantes para hacer de esta imaginación realmente obras maravillosas. Definitivamente, cuando se trata de contar historias, la creatividad no tiene límites. El compromiso, precisamente, del concurso de cuento infantil seguir promoviendo estos escenarios en donde los más pequeños siempre contribuyan a su desarrollo personal y, por supuesto, cultural. En la información desde la capital de la provincia comunera, en la sede UIS Socorro, soy Joan Calderón, la UIS es Noticias en las Regiones. Gracias, Joan, y a todos nuestros compañeros por la información y, de esta manera, cerramos nuestro especial informativo por las sedes regionales en la UIS que queremos TV. Los programas de la Facultad de Salud avanzan en el proceso de acreditación en alta calidad. Durante esta visita, que hace parte del proceso que impulsa la UIS para lograr la renovación de alta calidad del programa de pregrado de microbiología y bioanálisis y de la maestría en epidemiología, los pares evaluadores se reunieron con la comunidad académica y recorrieron las instalaciones físicas para conocer fortalezas y debilidades en cada uno de los programas evaluados. Y sobre todo de recibir de los pares sus apreciaciones, sus recomendaciones, sus observaciones, pero también nos ha permitido, a través de todo este proceso que se dio antes de la visita, el proceso de actualización, que toda la comunidad académica de la maestría reconociera cómo está llevando a cabo su proceso de mejoramiento continuo, qué aspectos tenemos que mejorar y, sobre todo, qué aspectos tenemos que seguir fortaleciendo al interior del programa académico. Estos espacios permitieron conocer la relación del programa con el entorno nacional e internacional, las actividades de docencia, investigación y extensión, así como el plan de estudios de cada programa y los escenarios de práctica. Un orgullo para nosotros que ellos estén acá, porque digamos que en este sentido podemos mostrar qué es la Universidad Industrial de Santander, cómo está catalogada nuestra facultad y todo lo que nosotros tenemos como estudiantes y las posibilidades que tenemos, todo lo que, bueno, con lo que cuentan nuestros laboratorios, los profesores que tenemos, la calidad de docentes que tenemos. Nuestro compromiso con la calidad, con que nuestros estudiantes sean excelentes, tanto como profesionales, en sus habilidades disciplinares y como personas que sean los mejores ciudadanos y las mejores personas siempre. Felices con nuestras fortalezas, porque sabemos que tenemos muchas, pero en constante autoevaluación para mejorar siempre. La visita de los pares incluyó un recorrido por los diferentes escenarios de la Universidad para conocer las instalaciones que brindan los programas para la formación de los estudiantes. La Universidad abrió una nueva convocatoria para el Concurso Nacional de Literatura, que en su decimanovena edición se foca en la poesía ilustrada. Hasta el próximo viernes 6 de septiembre estará abierta la convocatoria para la decimanovena edición del Concurso Nacional de Literatura UIS, este año bajo el título Versos que pintan el alma. El Concurso Nacional de Literatura para la edición 2024 está enfocada en la poesía ilustrada. La poesía porque desde el 2019 no teníamos esta edición y desde la dirección cultural vimos la necesidad de explorar los distintos géneros literarios e ir innovando y cambiando año tras año para darle una versatilidad al concurso, que aparte de todo es nacional. El concurso está abierto a todas las personas colombianas mayores de 18 años, sin importar si residen en el país o en el exterior. El tema es completamente libre y el principal desafío es combinar los versos con una ilustración original y de alta calidad. Es una convocatoria que busca incentivar precisamente la escritura, los parámetros pues están dados en el acuerdo que saca la universidad y específicamente pues se busca que los artistas, los poetas, realicen la presentación de un pequeño libro de 10 a 20 poemas ilustrados. La creatividad y calidad del trabajo ganador serán recompensadas con un estímulo institucional. Además, la obra ganadora será publicada en formato digital por ediciones WIS y se entregarán 50 ejemplares físicos al autor. Consulte todas las bases del concurso en wis.edu.co. Los clubes de lectura se fortalecen para fomentar este hábito en la comunidad académica. El programa Sea Lenguaje realizó el lanzamiento de la decimoctava cohorte de los clubes de lectura por una jornada en la que hubo lecturas contra reloj, tiempo verbal, charadas literarias, taller de dibujo, lecturas a voz en vivo, entre otras actividades. Estamos cerrando la decimoséptima cohorte y dándole la bienvenida a la decimoctava. Juntamos las dos temáticas de jardines y el tiempo, que es la nueva. Nos encontramos aquí tratando de recordar esos datos tanto culturales como literarios que abordamos y trabajamos el semestre anterior y a la vez motivando y sintiando a los estudiantes a que se permitan conocer estos nuevos ambientes, estos nuevos espacios donde buscamos que se enamoren de la literatura y generen el hábito de la lectura desde el placer. Estos espacios son una estrategia del sistema de excelencia académica SEA y aportan al hábito lector de los estudiantes con incidencia en el fortalecimiento de la lectura y el pensamiento crítico. A su vez, desarrolla competencias para el fomento de habilidades para la vida en respuesta a la misión institucional de brindar un aporte a la formación integral del estudiante y futuro profesional WIS. Los clubes de lectura son un espacio de esparcimiento y yo lo veo como una hora de relajación a la semana donde puedo explorar distintas lecturas y conocer muchos puntos de vista, también expresar mi opinión sobre los diálogos que se presentan en los clubes de lectura. Yo ya llevo con ellos casi un año y la verdad es una experiencia increíble, lo que he aprendido es una cosa exagerada porque yo estoy estudiando para ser licenciada, entonces acá entre las profes, las profesoras encargadas me han permitido muchísimo como crecer en cuanto a toda esta experiencia pedagógica, en cuanto a la comprensión lectora, las estrategias didácticas, pedagógicas, ha sido muchísimo el aprendizaje que he tenido gracias a este programa. Los clubes de lectura se ubican en el primer piso del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y allí los estudiantes pueden ir dos horas semanales para compartir en medio de las letras. Artistas santandereanos participaron en el concierto Entretejido Sonoro realizado en Manizales. Es un momento invaluable para mi carrera, para mí como artista, como persona, poder haber compartido escenario con grandes artistas de todas las edades, de todos los rincones de nuestro país, entonces soy muy orgulloso y muy agradecido. Tener esa representación en este escenario que fue multicultural es motivo de alegría, de compartir y de sentirnos como iguales. Pudimos participar en las mesas de trabajo en donde pudimos compartir con otras universidades, pares públicas de Colombia que están operando el programa, en donde pudimos trabajar temas de gestión de conocimiento, la dirección general, el modelo pedagógico, todos los avances que tenemos en recuperación de memoria social y sistematización. Tienen en sus manos a la UIS como un operador extraordinario y alguien que va a estar de la mano con este proyecto para llevarnos al feliz término, porque esto es un trabajo de comunidad, esto es un trabajo de realizar todos juntos. La paz se hace con todos, no se hace con una persona, sino con todos. La mesa dinamizadora, la universidad, siente que esta experiencia deja un balance muy positivo para el programa. Nos damos cuenta que todas las universidades estamos caminando hacia el mismo rumbo, que nos estamos articulando de manera muy positiva con el Ministerio de Educación y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Veamos lo más destacado en tecnología y recomendados UIS. Bienvenidos a este espacio, el día de hoy hablaremos de videojuegos y de un Vox Populi que le interesa a los estudiantes de la UIS. Un estudio realizado en la Universidad de California determinó qué sucede en el cerebro de jóvenes y ancianos cuando juegan videojuegos. Veamos de qué se trata. Según el estudio, los videojuegos pueden mejorar la plasticidad cerebral y ofrecer ventajas cognitivas. En los jóvenes, ayuda a desarrollar patrones cerebrales más complejos, lo cual facilita realizar tareas difíciles tanto en los juegos como en la vida diaria. Y para los ancianos, los videojuegos pueden preservar la capacidad de realizar múltiples tareas a la vez, una habilidad que normalmente se deteriora con la edad. El estudio destaca cómo los videojuegos pueden medir y reparar el deterioro neuronal asociado al envejecimiento. Le pedimos a los asistentes a la primera jornada de reforma al Estatuto UIS que nos describieran en dos palabras cómo fue este encuentro y esto nos dijeron. Incluyente y educativa. Justa y pertinente. Objetiva y muy directa. Imprescindible y puntual. Importante y necesaria. Cambios y transformaciones. Y eso es todo por esta semana. Nos vemos la próxima con mucho más de este mundo tecnológico. La universidad abrió inscripciones para estudiar programas académicos en el Campus Florida Blanca a partir de septiembre de 2024. Ingeniería en Ciencias de Datos, modalidad presencial. Tecnología empresarial en modalidad virtual. Y técnica profesional en ejecución de proyectos culturales y creativos, modalidad presencial. Esta oferta aplica para la política de gratuidad del Gobierno Nacional. Consulta más información en www.wis.edu.co Y hasta aquí las noticias en la WIS que queremos TV. Los invito a escuchar a nuestras emisoras y seguirnos a través de las redes sociales para estar al día con todo lo que sucede a diario en nuestra universidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!